El balón jugado rápido y largo para Casaniol, que va cortando bien Agustín López, el balón que viene ahora para que el bombón Agüero se haga con ella. Viene el bombón, viene Agüero, va saliendo Agüero, viene Agüero, sigue intenta, puede. El balón atrás que viene, ¿para quién? Para Brian, gana Chipi, tocando con Ronald Alvarez, viene Ronald. El balón ahora para Gegé, caía Gerardo, nada, nada, siga, siga, juegue, juegue, le dice el árbitro. La recuperó Gerardo, lo hizo, viene. Ahí viene Casaniol, pase al medio para De Horta, giro lindo, De Horta puede ser, ahí viene De Horta. ¡Ay! Lo cortó Tabárez, lo cortó Tabárez, pero qué bien que había girado De Horta. Aguánteme porque sigue el peligro, viene el balón ahora para el vallanito. Ahí va Cabrera tocando con Agustín, ahí viene Olivera, Maurito, en el centro, Matías. ¡Gol! 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 ¡Gol de Durano! ¡Gol de Durano, señores! ¡El cabezazo ganador de Agustín Monzón para mandarla contra el primer palo! ¡Está ganando el rojo, está ganando Durano! Agustín Monzón con un plentazo tremendo, gana el rojo, no a cero, Pablito. ¡Gol! ¡Gol de Durano! ¡Gol de Durano! ¡Un centro desde la izquierda de Mauro Olivera! Allí en el punto penal apareció solo Agustín Monzón que cabeció sobre el lado derecho del arquero, fue más alto que todos. ¡Gol de Durano! ¡Gol de Durano se va a venir! ¡Durano 1, Villa Teresa 0! ¡Gol de Durano! Hace el gesto, hace el gesto claro Monzón de sacarse la mufa porque no se le venía dando el gol y apareció el cabezazo ganador para que Durano, para que Durano esté 1 a 0, Pollo. Bueno, Durano está logrando un resultado muy importante, este triunfo es muy importante. Con este triunfo, a ver, espere que viene la pelota para De Horta. ¡El balón que viene para Matías! ¡De Horta, De Horta, De Horta! ¡Pégale, Maestro! ¡Pégale, Maestro! ¡Gol! 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 ¡Pégale, Maestro! ¡Gol de Durano! ¡Gol de Durano! ¡Gol de Durano! ¡Picó mano a mano Matías de Horta! ¡Le pegó y la mandó a guardar! ¡Gana Durano 2 a 0! ¡Ganó 2, Villa Teresa 0! ¡Arranca a ponerse roja la tarde del Trócoli! ¡Brillante, Matías de Horta! ¡Usted me lo preguntaba hace un rato! ¿No se le había dado el gol? Bueno, acá acaba de convertir un golazo. Se saca el zaguero de encima, queda mano a mano con el arquero y se la toca por un costado. ¡Golazo de Durano! ¡Nos ponemos 2 a 0! ¡Mira lo que yo le decía! ¡Un buen pase! ¡Hacía falta un buen pase con precisión para que Durano encontrara el segundo gol del partido! ¡Y lo cantamos, lo cantamos con la roja! ¡Gana Durano 2 a 0! ¡Y ahora sí, Pollito, informe tranquilo y le contamos la tabla! ¡El balón que viene para Murigenes! ¡Viene Murigenes con ella! ¡El balón es todo del Villa! ¡Todo del Villa, señores! ¡Va saliendo ahora con Rocha! ¡Viene Rocha! ¡Sigue Rocha! ¡Intenta Rocha! ¡A ver qué puede! ¡Viene Rocha! ¡El centro! ¡La sacaron! ¡La sacó el Bayano! ¡En la línea! ¡El balón que viene ahora! ¡Y vamos Durano! ¡Que lo hago 3 contra 2! ¡Vamos con esta contra! ¡Se viene el Lico Bravo! ¡Se viene el Lico Bravo! ¡La jugó para Viera! ¡Viene Viera! ¡Viene Viera! ¡Viene Viera! ¡Obsay! ¡Qué inventaste línea! ¡Qué inventaste línea! ¡El Obsay no lo vio nadie! ¡El Obsay no lo vio nadie! ¡Venía Viera solito! ¡Mamita querida! ¡De acá arriba, Pablo! ¡No fue! ¡Y vamos a apresar un bar! ¡Porque la verdad que fueron milímetros los que en todo caso separaban a Diego Viera del último zaguero! Bueno, estamos sufriendo, Marcos, que termine. Estamos sufriendo. Recién la sacó el Bayano en la línea y ahora nos cobran un Obsay que no existe. ¡El balón que viene para Herrera! ¡Viene Herrera! ¡Sigue Herrera con la pelota! ¡Samaniego! ¡Samaniego que se hace enorme y gana la pelota! ¡Y va a Falgunda! ¡Se viene Samaniego! ¡A ver qué hace Samaniego! ¡La jugó con Viera! ¡Ahí viene Viera! ¡Liquide lo maestro! ¡Liquide lo maestro! ¡Viera! ¡Mano a mano! ¡Mano a mano! ¡Mano a mano! ¡Mano a mano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Viera! ¡Gol! ¡Gol de Durazo! ¡Gol de Durazo! ¡Liquide lo le dije! ¡Liquide lo le dije! ¡Viera la cuelga del ángulo tras el mano a mano! ¡Gana Durazo 3 a 1! ¡Pablo partido sentenciado! Divino contragolpe del Durazo Fútbol Club. La estábamos pasando mal. Le decía Marcos, quería que termine porque la estábamos pasando mal. Pero salimos del fondo. Un furibundo contragolpe rojo que termina con una gran definición de para mí, Diego Viera, el jugador del partido. Ingresó bien, Viera. Ingresó bien a darle orden a la mitad de la cancha. Le puso la pelota a Facundo. Le puso la pelota a Matías de Horta para su gol. La verdad que Viera ingresó para jugar muy bien y clava este tremendo golazo. Porque créame que a pesar de ser mano a mano, la colgó de un ángulo. ¡Gana Durazo 3 a 1! ¡Vamos, el rojo! ¡El balón que viene para Rocha! ¡Viene Rocha! ¡Le pega Rocha! ¡La va sacando Gana Chipi! ¡Buen partido de Facundo! ¡Ahí viene Gana Chipi! ¡Para Viera, Viera! ¡Intenta y sale! ¡Vamos por el cuarto! ¡El balón que va para que corra, señores! ¡El vallano! ¡Vamos, Durazo! ¡Viene para Viera! ¡Viene para Viera! ¡Juga al medio! ¡Viera jugó al medio! ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nico Bravo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Liquide! ¡Gol! ¡Señores, Durazno! ¡Nico Bravo en el contragolpe! ¡Le dio un besito a la pelota! ¡Y la mandó a la red! ¡Le van a Durazno! ¡Y golea 4 a 1! Y ahora sí el resultado se ajusta a lo que había sido el partido. Porque Durazno ha sido mucho más que Villa de Teresa. La estábamos pasando mal porque nos hicimos un gol solo, pero ahora de contragolpe definitivamente ponemos el cuarto, cerramos el partido y nos acomodamos segundo en la tabla de posiciones. Y Durazno se va a ir a dormir atrás de Villa... atrás de... Bella Vista, perdón. Como segundo en solitario en esta divisional. ¡Sí! ¡Vamos, Durazno! ¡Vamos! ¡Ganamos 4 a 1! Con goles del Carita Monzón. Con goles de Brian, con goles de... Perdón, me perdió el nombre. Matías de Horta, ahora sí. Y además con goles de Viera y también con gol de Nico Bravo. Señores, brazo arriba, brazo al medio del árbitro del partido. ¡Se terminó el partido! ¡Ganó Durazno 4 a 1! Y estamos ahí. Estamos a nada de meternos en la zona caliente. Estamos a nada de meternos en la definición. Pablo, un concepto cortito que no vamos. Bueno, Marcos, ganamos un partido en el cual sufrimos más de la cuenta. Tendríamos que haberlo liquidado antes. Durazno jugó muy bien el primer tiempo. Y en el segundo tiempo bajó la intensidad y eso hizo que creciera Villa Teresa. Más allá de eso, el gol lo hicimos nosotros porque en un entreguero entre nuestro zaguero y nuestro arquero... Nos hicimos el 2 a 1 y nos complicamos. Y Villa Teresa empezó a crecer en el juego y a puro centro nos tuvo mal traer. Pero lo cierto es que se ajusta el resultado a lo que pasó en el campo de juego. Hubo una diferencia importante en goles entre Durazno y Villa Teresa. Durazno 4, Villa Teresa 1 y como lo decía recién, Durazno se empieza a acomodar y le saca 6 puntos al sexto. Cosa muy importante a falta de 15 puntos por jugar. Un placer contar con los comentarios de Pablo Noguera, Juan Carlos Toya. También un abrazo grande para usted, Toya.